Head Prime, bolas de squash Doble punto amarillo velocidad super lenta redondez de vida consistente Dunno Pro, pelotas de squash Por un poco más de coste tienes un bote tipo pelotas de tenis, que permite llevar la bola en uso y dos reserva de forma bien visible Para mí perfecto, que siempre andaba buscando la pelota en el fondo de la mochila, y a veces al romperla no llevaba reserva por lo demás Tres bolas pro de doble punto amarillo, la oficial de la PSA, de la calidad habitual Dunlop Dunlop con 3 BBL bolas de squash Dunlop inventó el sistema de bolas de squash por puntos en función del bote deseado Desde entonces es el sistema oficial, y como no puede hacer de otro modo las bolas Dunlop ofrecen la mejor calidad Yo suelo usar pelotas de un punto amarillo, aunque me divierto bastante más con las de punto rojo por mi baja forma Pero hay que jugar con algo que se adapte a todos los jugadores, y el punto amarillo es la bola ideal cuando los jugadores no tienen el mismo nivel Yo nos dejo el sistema de punto por si os interesa a la hora de elegir vuestras bolas de squash 2 puntos Punto centrado azul, ofreces un bote muy alto, ideal para novatos que no tengan experiencia con juegos de raqueta Punto centrado rojo, su bote es alto, ideal para novatos con experiencia en juegos de raqueta Punto centrado amarillo, de bote medio para aficionados o buscar un juego más divertido, y con menos desgaste Punto centrado, punto centrado doble amarillo Bote bajo para profesionales y competición, o aficionados con buen nivel de forma o Punto centrado Muy importante éis Un squashable fundación. Lote de 3 pelotas. Una bola de gran tamaño para mini squash ideal para las habilidades de raqueta introductorias high rebote para principiantes color rojo-amarillo.